Hola, en este tutorial voy a mostrar cómo se puede hacer un fresado en tres dimensiones utilizando Kanban como herramienta de generación de ficheros G-Code y después hacer el fresado utilizando Match 3. Aquí por ejemplo podemos ver la pieza que quiere hacer, que es una biela, tiene diferentes grosores en las diferentes partes de la pieza y tiene incluso zonas en que tiene redondeados, etc. ¿De acuerdo? Como decía, vamos a utilizar Kanban y vamos a utilizar Match 3. Vamos a ver cuál es el proceso. Con un programa de CAD se genera un fichero en formato STL, en formato en mallado mesh. Aquí este programa CAD puede ser SolidWorks, puede ser FreeCAD, puede ser muchísimos programas que pueden exportar a este formato que es muy estándar. Kanban importará este fichero, nosotros le daremos un formato para que nos lo pueda imprimir en la pieza final que vamos a mecanizar. Y después lo que haremos será enviar el fichero G-Code que exportaremos con Kanban, lo enviaremos a OpenScan. OpenScan es un simulador de mecanizado y en este simulador podremos ver cómo va a quedar la pieza. Veremos los errores que se pueden tener y podremos ir corrigiendo en Kanban para que esa pieza salga lo más perfecta posible. Una vez que veamos aquí que sale perfecta, entonces ya podemos exportarla a Match 3 para mecanizarla en la fresadora CNC. Ese es el proceso. Lo primero, importaremos el STL, a continuación en Kanban le daremos la forma, esta parte con líneas es la pieza que vamos a mecanizar para obtener esta otra roja. También le vamos a poner aquí un grabado con un texto y una vez que la tengamos la mandaremos a OpenScan. Aquí se puede ver un poco cómo es el proceso de fresado para ver cómo lo va haciendo. Bien, como podemos ver aquí, el fresado al ser una pieza 3D hay que hacerlo por ambas partes el fresado. De acuerdo, entonces esta es la parte top, entonces veremos cómo se prepara el fresado para la parte top hasta que llegue a la mitad de la pieza. A la mitad del grosor de la pieza. Y después lo que vamos a hacer es ver cómo quedaría dándole la vuelta y haciendo la pieza por el otro lado. Vamos a ver algunos detalles. Como para dar la vuelta la tenemos que hacer luego manualmente sobre un eje, vamos a poner como se ve aquí el eje justo en la mitad. ¿Por qué? Porque cuando haya terminado esta parte le daremos la vuelta a la pieza que estamos fresando y ya nos quedará de nuevo centrada. Entonces será más fácil. Con lo cual a la hora de definir la colocación de la pieza la vamos a poner con el eje justo en medio de la pieza que vamos a mecanizar. Luego hay otra cosa. El mecanizado se puede hacer de dos maneras. O un mecanizado final, que es utilizando ya la fresa fina que vamos a utilizar. O bien en dos pasos. Un mecanizado grueso que quita la parte más gruesa de los alrededores de la pieza. Y después un mecanizado fino con la fresa más fina que deja en los detalles. Esto que estamos viendo es el mecanizado grueso. ¿Por qué es mejor el mecanizado grueso? Porque es más rápido. La pieza gruesa quita el material mejor, se desgasta menos y dedicamos la pieza fina a lo que está hecha, que es a los detalles finos. Como esta pieza hará un recorte de toda la pieza hasta la mitad, luego haremos la parte fina, la dejaremos completamente fina. Al darle la vuelta, cuando hagamos el mecanizado grueso, llegará también a la mitad, la pieza se caería. No podríamos, por tanto, hacer el mecanizado fino. Por eso es importante crear unos tabs, que ahora veremos cómo se hacen. Aquí en el detalle se ve estas piecitas, son unos tabs. Aquí hay otra, aquí hay otra y aquí hay otra. Significa que cuando corte por el otro lado, cortará toda esta parte, pero el tab no lo cortará. De tal manera que esto lo podemos cortar luego nosotros manualmente, dependiendo del material. Si es un material termoplástico, con una navajita o alguna cosa así. Y si es un material tipo aluminio, con una pequeña seletilla o alguna cosita así. ¿De acuerdo? Podemos definir el tamaño de eso. ¿A qué me refiero con eso? Aquí no se ve, pero porque lo he ocultado. Todo esto lo veremos después. Vamos a mostrarlo y estos son los tabs. Veremos cómo se hace todo esto. ¿De acuerdo? Pues nada, vamos a empezar con esto. Lo primero que se hace es abrir el fichero STL. En este caso es este. Yo ya lo he creado con un programa CAD y ya tenemos el fichero STL. Entonces abro y aquí como vemos la biela está colocada así. Así es como se ha diseñado con el programa CAD. Por tanto, tendremos que colocarla de manera que quede como a nosotros nos interesa. Incluso si lo inclinamos vemos que uno de los ejes entra por la mitad del cuerpo. Y no nos interesa porque lo que queremos es que la pieza esté, como vimos antes, dentro del stock, de lo que se llama el stock, que es la pieza a mecanizar, y por debajo de este eje. Con lo cual, ¿cómo hacemos esto? Lo primero que tenemos es que rotarla por un lado. Bueno, hacemos clic sobre ella, nos ha elegido esta pieza. Podemos llamarla, hacer doble clic sobre, bueno, no podemos ahora mismo, no sé por qué. Bueno, la tenemos seleccionada y podemos hacer una transformación en diferentes ejes. Vamos a decirle que en el eje Y, bueno, vamos a hacer primero una rotación alrededor del eje Y. Esa rotación es de 180 grados. Vamos a hacer clic sobre, bueno, no me he colado, lo que pasa es que lo he metido mal. Vamos a repetirlo. Otra de las cosas que quería decir es que esto, lo que se cambia el nombre no es esto, porque esto es un superficie, es un elemento que no se puede cambiar, es esto. Haciendo clic podemos ponerle aquí que es una biela. De acuerdo, esa es la biela, la pieza. Bueno, vamos a seguir transformando esto, porque tenemos que bajarlo y desplazarlo para que se imprima, vamos, se frese en esta zona de aquí. Bueno, aquí está centrado, pero aquí tenemos que conseguir bajarlo y subirlo un poco, porque luego nuestra pieza quedará aquí, como habíamos visto antes. Veamos. Seguimos haciendo esas transformaciones de manera que vamos a desplazarle, aquí es una traslación, en el eje Y de 30 milímetros. Apply, ok, vale, lo hemos subido 30 milímetros, esto ya depende de cada uno, de como se quiera hacer, y vamos a hacer otra transformación, de traslación, en el eje Z, que es para bajarlo, de 15 milímetros, en negativo, para que lo haga hacia abajo, lo profundice, vamos, al ok. Ahora es donde se ve que efectivamente está debajo del plano. Bien, ahora lo siguiente es definir el stock, es decir, la zona sobre la que se va a fresar. Y la definición de ese stock depende del tamaño de la pieza y depende también de la pieza que tengamos nosotros para mecanizar. Es posible que hayamos comprado una pieza con un tamaño concreto, pues ese sería el que habría que definir. Esto se hace aquí en Machining y aquí en Stock desplegamos, Stock Size y particularmente la pieza que yo voy a utilizar mide 60 milímetros en el eje X, vemos en la pantalla como se va modificando, mide 150 en el eje Y y mide 30 milímetros de profundidad en el eje Z. ¿De acuerdo? Este es el stock que nosotros tenemos. Ahora hay que desplazar este stock para que quede centrado con la pieza y sobre todo con el eje del que va a partir la fresa. Volvemos aquí, en Stock y esto se hace aquí, en Stock Offset. Stock Offset. Vamos a desplazarlo 30 milímetros en el eje X. ¿De acuerdo? Y ahora ya la ha centrado. Ya tenemos la pieza colocada en el centro. Perfectamente colocada en el centro para poder hacer el mecanizado. Como dijimos antes, ahora tenemos que definir unos Tabs, que son esas piezas que no va a recortar la fresa y que van a mantener nuestra pieza objetivo quieta dentro del Stock. Para ello, vamos a crear un nuevo layer al que vamos a llamar Tabs. Y en este layer vamos a poner precisamente esos Tabs. Esos Tabs van a ser como tubitos, con lo cual lo primero que tenemos que definir es un círculo que luego extruiremos. Ese círculo se hace sobre el eje de coordenadas, los ejes de coordenadas, luego lo extruiremos y luego lo rotaremos para colocarlo aquí. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, primero vamos a decirle que queremos ver en el plano XY. Y ahora, pues que hacer un zoom para hacer el fit de esto. Aquí definimos que queremos dibujar un círculo. Ojo, tenemos seleccionado el layer Tabs. Le decimos que queremos hacer un círculo aquí. ¿De acuerdo? Este es el centro del círculo. Le he dado dos veces y me he equivocado. Bueno, pues no pasa nada. Elegimos el círculo y elegimos el diámetro. Por ejemplo, queremos un círculo de diámetro 3. Aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? Como está esto todavía activado, le damos a Esc. Bien. Lo siguiente es este círculo que tenemos aquí seleccionado. Vamos a extruirlo. Para hacer eso, botón derecho del ratón. Botón derecho del ratón. Draw. Surface. Extrude. Bien. Como no se ve bien porque estamos fuera, voy a hacerlo aquí. Tenemos seleccionado esto. Draw. Surface. Extrude. ¿Vale? Y aquí le ponemos la altura de esa extrusión. Que va a ser justo el ancho del stock. Esto es 60. Y luego este es una tolerancia. 0.1. Bien. Aquí ahora tenemos la pieza extruida. Esto lo hago con Alt y el botón izquierdo del ratón. Moviendo el ratón. ¿De acuerdo? Esta es la pieza extruida. Y ahora tenemos que moverla de tal manera que la coloquemos. Vamos a colocar una aquí y otra aquí. ¿De acuerdo? Esto es más o menos un tercio y otro tercio. Como son 150 milímetros lo que tenemos aquí, pues son 50 milímetros y 50. 5 por 3 es 15. ¿De acuerdo? Hacemos esa transformación. Simplemente ya tenemos aquí la entidad seleccionada. Que es esta superficie también basada en un círculo. Y que vamos a moverla. Esto se hace, una vez que la tenemos seleccionada, vamos a transform y decimos que vamos a rotar sobre este eje, que es el eje Y. Entonces hacemos una rotación sobre el eje Y de 90 grados. Lo cual hará que se tumbe esto. ¿Vale? Ya está esto tumbado. Lo siguiente ahora es desplazarlo hasta aquí. Como hemos dicho es 50 en el eje Y. Y luego bajarlo hasta la mitad del stock para que quede ahí centrado con esto. Eso es, si el stock es 30, pues menos 15. ¿Vale? Volvemos otra vez aquí. Y le decimos que una traslación en el eje Y de 50. Apply, nos lo ha puesto aquí. Y una en el eje Z de menos 15. Apply, nos lo ha puesto aquí. ¿De acuerdo? Entonces le damos ahora OK. Y algo hemos hecho porque nos lo ha dejado ahí mal puesto. Vamos a ver. Tenemos que trasladarla también hacia aquí. En el eje X. Como sale de la mitad y esto son 60. Pues en el eje X tendremos que ponerle menos 30. Menos 30. ¿Por qué menos 30? Pues porque el stock tiene una anchura de 60. Ups, perdón, algo he hecho mal, deshago, dándole aquí arriba y lo vuelvo a repetir. Ah, había elegido una rotación. Bien, es una traslación en el eje X de menos 30. También la podría haber puesto aquí en menos 30. ¿Veis? Vamos a Apply y pone ahí. OK. Vale. Ya ha quedado completamente centrado. Ahora lo único que tenemos que hacer es duplicar este tab y ponerlo aquí. Esto simplemente vamos aquí. Botón derecho. Copiar. Ah, le daba a cortar. Bueno, deshacemos. Aquí está. Le doy a copiar. Y aquí de nuevo a pegar. Y me ha creado este. Están en el mismo sitio. Simplemente lo tengo que trasladar. En esta ocasión, solamente en el eje Y. Desplazarlo para acá. ¿A qué posición? Pues a la 100. Porque nos habíamos dicho que 50 y 50 es 100. Entonces ponemos aquí 100. Le damos a OK. Y ya lo tenemos aquí. Las dos tabs. Perfectamente colocados. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a hacer la parte de trabajo de definición del frasado. Esto se hace aquí. En el 3D Profile. Vale. Pues tenemos aquí la biela. ¿De acuerdo? Y generamos aquí el 3D Profile. Vamos a ver que no está seleccionado el objeto. Le damos esto. Y decimos 3D Profile. ¿Vale? Y entonces nos ha generado aquí dentro de Machining, en Part 1. El 3D Surface 1. ¿De acuerdo? A este le vamos a... Va a ser el grueso. Le hacemos... En donde le hacemos clic. Y le vamos a llamar Top Rough. Es decir, la parte de arriba gruesa. Como dije, tenemos que hacer una parte de arriba gruesa, una fina y lo mismo por la parte de abajo. Bien. Ahora vamos a definir una serie de parámetros aquí que nos van a ayudar a hacer esto de una forma adecuada. Lo primero es que he olvidado incluir estos tabs. Bien. Vamos a empezar de cero. Simplemente lo borramos. Y volvemos a hacerlo. Pero seleccionando el Surface 1, el 1, el 3 y el 4. Podemos hacerlo también aquí. Haciendo clic. Con el control apretado. ¿De acuerdo? Y ahora decimos el 3D Profile. ¿De acuerdo? Y aquí es donde vamos a poner el Top Rough. Bien. Top Rough. Este es el nombre. Y los parámetros. Vamos a ir viendo algunos parámetros. El primero de ellos es que vamos a utilizar un método que es el Waterline Rough. Que es el que va a hacer el corte grueso. Digamos. Luego vamos a definir aquí abajo un Boundary Margin de 1. ¿De acuerdo? Y aquí en el Boundary Method vamos a seleccionar Selected Shapes. Y esos shapes, ahora explicaré todo esto. Le doy a clic. Dice Select Objects. Use Control. Click to deselect. Elijo el objeto aquí arriba. La biela. Y le doy a Enter. ¿De acuerdo? Y aquí me ha elegido el 1. Que es la biela. Es el objeto número 1. ¿Qué significa esto? Bueno, pues lo que significa es que el fresado lo va a hacer de esta pieza. No de esta y estas. Va a utilizar esta pieza. Pero estas otras le van a servir como límites. Como Boundary de alguna manera. Entonces va a cortar alrededor de estas. Va a respetar eso. Pero lo que realmente tiene que descubrir del Stock es esta pieza central. ¿De acuerdo? Por eso hemos seleccionado esta pieza. La 1. Que es la biela. Vamos a ver. Vamos a ver algunos parámetros adicionales. Seguimos bajando. El Target Depth. Bueno, aquí definimos el Depth Increment. Cuánto va a ir entrando. Por cada pasada. Cuánto va a profundizar. 0,4. Depende del material que también vamos a prestar. En este caso yo voy a utilizar un permaplástico. Pero, bueno, vamos a mantener el 0,4. O sea, 4 medio milímetro. Casi medio milímetro de profundidad. Y el Target Depth. Como solo vamos a prestar hasta la mitad. Significa que si el Stock tiene 30. Vamos a prestar hasta un máximo de 15. ¿De acuerdo? Bueno, esto podríamos forzarlo a 0,5. Venga, un poquito más. Y que más 0 es donde va a empezar, donde está el Stock. El Stock ya lo hemos puesto en el eje de coordenadas. Por ejemplo, el Stock, por tanto, el Stock empieza en el 0. ¿De acuerdo? Seguimos bajando. El Cut Feed Rate, que es la velocidad que se va a desplazar la fresa cortando. Bueno, nosotros vamos a poner aquí 200. Pero depende también del material que vayamos a fresar. Y eso hay tablas en internet y calculadoras de fresado, etc. Y esta es la velocidad a la que va a profundizar la fresa. Vale. 300. Está bien. Y vamos a seguir por aquí. Y aquí en el Spindle Speed vamos a bajarlo un poco. Vamos a dejarlo en 800. Como digo, esto depende de tablas, de internet, de probar, hacer muchos trabajos. ¿Y qué diámetro va a tener la fresa que vamos a utilizar? Yo voy a utilizar una de tipo en 1000, que son las rectas. Aquí se podría elegir diferentes tipos. Y la que yo voy a utilizar es una fresa que tiene 4 milímetros de grueso. ¿De acuerdo? De diámetro. Y lo último que faltaría sería aquí en este Raffin Clearance, que es el valor que tenemos 1. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora ya teniendo todos estos parámetros definidos, lo siguiente es botón derecho sobre esta pieza, el Raffin Clearance, y Generate Toolpath, para ver cómo va a quedar. Entonces Kanban empieza a calcularlo para hacer las rutas. Bien, ya terminado. Y aquí vemos las rutas que va a seguir la fresa. Vamos a acercarnos un poco al botón izquierdo del ratón. Rotarlo y vemos que efectivamente llega hasta la mitad. Vamos a ir al detalle de los tabs y vemos que efectivamente los respeta. Hace un respeto ahí de esas piezas. De esta manera que las mantendrá. Bueno, pues ahora vamos a hacer lo mismo, pero definiendo el top, pero el fino. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Pues seleccionamos aquí y le damos a Edit, Copy. Aquí, aquí, botón derecho, Paste. Y genera otro. Y a este le vamos a llamar Top Final. Y lo bueno es que muchas de las cosas no hay que modificarlas ya. Entonces podemos hacerlo más rápido. Bien, una de las primeras cosas que hay que modificar es el método. Bien, pues el método, podríamos poner el Finish o este Horizontal, por ejemplo. O uno Vertical. Vamos a dejar el Vertical. Vertical es que va a tender a hacer fresado así. El Horizontal así. Y el Waterline, bueno, ya vemos un poco cómo lo va haciendo. Podemos dejar el Waterline Finish. Siguientes cosas que tenemos que definir aquí. Aquí, vamos a ver, no es el Backface, o sea, todo eso lo dejamos como está. Esto ya tenemos seleccionado, como ya hemos dicho. Bien, y el Defi Increment, aquí le podemos poner que es cero, porque como es un final, pues decimos que ahí es cero. Bien, bien, todo lo demás, entramos hasta quince milímetros, el Cut Rate, todo esto lo dejamos tal como está. El Rough Finishing, pues decimos que el Finishing, aquí. Seguimos bajando por aquí. El Step Over, le ponemos que cero coma uno. Y el Tool Diameter, aquí es donde vamos a ponerle una fresa un poquito más fina. Pues podemos utilizar una fresa de dos, por ejemplo. Dos milímetros o de uno con algo. Vamos a ponerle una fresa de uno coma dos. ¿De acuerdo? Y ahora ya podríamos decirle que genere los Tool Pads. Y nos ha generado los Tool Pads que haría. Ha sido muy rápido. Y también nos respeta estos bordes. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una cosa, que ahora es generar, tanto para este como para este, los G-Code. Decimos Generate G-Code. Vamos a dejarle el nombre que tiene, con extensión NC. Y le damos a guardar. Es Biela 2BB Part 1 Top Rough. Guardar. Y habiéndola guardada, pues ahora podemos abrir, por ejemplo, el Open Scam. Y decirle que queremos abrir el Biela 2BB Part 1 Rough. Top Rough. ¿De acuerdo? Lo toma. Y empieza a abrir. Una de las cosas que, no sé todavía por qué hace el Open Scam, es que las dimensiones que pone son parecidas a las que hemos definido en el otro lado, pero no son iguales. Entonces le damos a Manual y aquí vamos a poner las dimensiones del Stock que habíamos definido. Son 60 con un Offset de menos 30. O sea, colocado, centrado con los ejes. 150 en el eje Y, sin ningún Offset. Y en el Z es de 30 de grueso. Y aquí se define el Offset de menos 30, para que pueda quedar el eje. Y le damos a Recalcular. Rerun de Simulation. Pero, aunque ya ha terminado, he recordado que aquí en Tools, aquí arriba, tenemos que definir la herramienta que va a utilizar es cilíndrica y el diámetro es 4. Bueno, y ya he metido todo esto. ¿De acuerdo? Y, bueno, podemos volver a correr la simulación. Bien, este es el resultado. Esto pulsando el botón izquierdo al retón. Podemos ver cómo sería esta primera simulación. Vemos que aquí ha quedado piezas curiosas, ¿no? Este trozo aquí. Pero bueno, no importa porque este es el Rough. En el fino ya lo... Bueno, da igual. Esto no lo tiene ni siquiera que quitar porque lo que nos importa es esta parte de la pieza. Esto nos da igual. Y aquí vemos los tabs que habíamos dicho al principio. ¿De acuerdo? Os ha respetado. La fresa ahí es donde se quedaría al final del proceso. Si lo arrastramos esto para acá, partiría de aquí. ¿De acuerdo? Lo vemos desde un punto elevado. Podríamos incluso decirle un playback para ver qué va a quedar. Y ahora veremos cómo se va moviendo la fresa. Se coloca y va haciendo su... Su proceso. Ahí empezará por lo que sea decidido que empieza ahí. Y podemos aumentarle la velocidad aquí. 2X. 4X. 8X. Y así va haciendo el fresado. Mucho más rápido. 64X. 128X. Bueno, y lo detenemos de nuevo aquí. Uno de los elementos interesantes es saber cuánto va a tardar en hacer este proceso. Específicamente en Kanban hay una posibilidad que es en Tools, Options. Aquí en Diagnostic Level cambiar de 1 a 2. Entonces, simplemente con ese cambio, si nosotros le volvemos a decir que genere el Toolpath, nos va a sacar una serie de información aquí entre ella, la de tiempo que va a tardar en fresar esto. Bien, según esto, tardaría aproximadamente unas 5 horas y media. Según dicen los desarrolladores, esto es meramente informativo. Ya veremos si esto se acerca. ¿Maneras de reducir esto? Pues bueno, directamente entre ellas está el decir, bueno, pues vamos a hacer que el desplazamiento del corte sea más rápido. En vez de 200 vamos a poner 400. Depende, como decía yo, del material que vayamos a utilizar. La profundidad del corte. Bueno, pues podríamos decir que en vez de medio milímetro, pues puede estar profundizando un milímetro. Bueno, el step over, que es el solapamiento, digamos, el tanto por ciento de solapamiento de pasadas. Reducimos a 0,3, por ejemplo. Y, bueno, podríamos ir jugando con muchas de esas cosas. Si volvemos a generar el toolpath, podríamos ser más puristas con todos estos datos para generarlo. Bien, parece que la optimización ha hecho que reduzcamos a casi una hora y tres cuartos el tiempo de hacer el top graph. Y el top final parece que tenemos un error y directamente lo que hacemos es seleccionar el vertical y generar el toolpath. Bien, y nos dice que va a tardar tres horas. Con lo cual, pues también podemos cambiar algunas cosillas. Como por ejemplo, aumentamos aquí la velocidad. ¿Por qué? Pues porque vamos a aumentar también la velocidad de desplazamiento aquí. Podemos poner 400 también. Y con eso le daríamos al generative toolpath. Y nos ha reducido ya a aproximadamente dos horas. Bueno, lo que haríamos sería generar aquí el G-Code. Lo guardamos con el mismo nombre. Y lo mismo haríamos con el top final. Y entonces ahora empezaríamos a hacer la parte de debajo. Para hacer la parte de abajo, pues vamos a hacer como antes. Vamos a copiar. Y a pegar. Y vamos a llamarle. Bottom. Vamos a hacer una cosa que es. Me cargo este. Y sobre el que copio es el graph. Porque es el primero que vamos a hacer. Este. Copy. Y paste. Para que los parámetros casi todos sean iguales. ¿De acuerdo? Entonces lo renombro como. Bottom. Rough. Y aquí es donde vamos a empezar a tocar parámetros. Vamos a ver. Los parámetros que tenemos que tocar. De momento esto se mantiene. Aquí es lo mismo. El Waterline Rough. Y aquí en Backface. Esto es True. Porque es la parte de atrás. Backface. Backface. La parte de cero de Z. Es el grosor que tiene el material. Y esto son menos 30. Es decir. La parte de abajo. Menos 30. Y el Flip Axis es. Cuando rotemos manualmente. La pieza. El Stock. ¿Sobre qué eje lo vamos a rotar? Lo vamos a rotar sobre este eje. Que es el I. Entonces definimos que la vamos a rotar sobre el eje I. ¿De acuerdo? Todo esto es correcto. Aquí le vamos a cambiar esta velocidad. A 1000. ¿De acuerdo? Y las demás. Vamos a mantenerlos como están. Bien. Si nosotros hacemos aquí. Un Generate Toolpath. Va a generar el Toolpath. Pero no nos lo va a pintar por detrás. Sino que nos lo va a pintar encima. ¿Por qué? Porque va a suponer que ya le hemos dado la vuelta. A la pieza. Aquí vemos como quedaría el Toolpath. Y vemos que tardaría. Aproximadamente unas dos horas. Estos no son más que estimaciones. Bien. Y ahora vamos a hacer el. Button Final. Pues hacemos lo mismo con este. En Top Final. Hacemos Copy. Y aquí arriba en Part 1. Hacemos Paste. Y le llamamos. Bottom. Final. Podríamos. Vamos a ver. Bottom Final. Vamos a terminar de definir esto. El método. El método que vamos a utilizar es vertical. Todo esto es correcto. Solo que esto es como dijimos. True. El Back Phase es menos 30. El eje sobre el que giramos es el I. Seguimos bajando por aquí. Seguimos bajando por aquí. Esto lo mantenemos como está. 400. Es correcto. Y. Finishing. No sea 1000. La fresa. La fresa. Etcétera. Todo esto ya es. Como tiene que ser. De acuerdo. Y podríamos generar el Toolpath. Que tardaría. 1 hora 56. Vamos a repasar un momento aquí. En el Top Rough. La velocidad queremos que sea en todos los casos 1000. Pero esto como ya he dicho. Depende de la herramienta. De la calzadora. Del material. Etcétera. Están todos como 1000. Y. Desplazamiento. 400. 400. Feed Rate. 400. Y 400. Es correcto. Entonces ya hemos generado. Los G-Code de esos dos. Pues generaríamos los G-Code. De estos otros dos. De acuerdo. El botón Rough. Y el botón Final. Del G-Code. Bien. Lo siguiente es que queremos poner aquí un texto. Para ello vamos a crear otro layer nuevo. Al que vamos a llamar. El InGray. Que vamos a hacer. Texto. Y aquí. Pues bueno. Vamos a crear. Vamos a colocar esto un poquito más centrado. Y vamos a crear. Un texto. Con esto. Vamos a utilizar. Bueno. Vamos a utilizar por ejemplo esta. Tamaño 14. Pero tenemos diferentes fuentes. Y diferentes tamaños. Tálica. Etcétera. Y vamos a poner aquí. By. Alejandro. Alonso. Ok. Y ahora dice. ¿En qué punto lo vamos a colocar? Pues vamos a poner. Aquí. En este centro. Vale. Ahora le damos aquí a cancelar. Para no meter más textos. ¿Y qué tenemos que hacer con esto? Bueno. Pues ahora lo tenemos. Que. Rotar. Eso es. Simplemente. Asegurándonos que está. El texto. Seleccionado. Y vamos a transform. Aquí podríamos jugar con todos los parámetros. Transform. Y aquí le decimos que va a rotar. Respecto del eje. 90 grados. Vale. Ya lo ha puesto aquí. Y ahora lo que tenemos es que desplazarlo. Para que se ponga aquí. Esto. Yo ya lo he mirado antes. Pero vamos. Sería ir jugando con ello. Sería incluso. O se podría hacer. De forma manual. Es decir. Teniendo esto seleccionado. Le damos aquí al botón derecho. Vamos a ver. O aquí en edit. Transform. Vamos a ver. Transform. Move. Y entonces elegimos. Un punto concreto. Este. Y podemos mover. Donde nos caiga bien. Vamos a ponerlo. Por ejemplo. Aquí. Aquí. Podemos decirle que queremos ver en el plano X y. De tal manera que podemos ver si nos gusta como queda o no. Si no nos gusta como queda. Pues lo mismo. Edit. Transform. Move. Seleccionamos un punto cualquiera. Y lo vamos moviendo. Según nos encaje. De acuerdo. Ahí podría estar bien. Vale. Este es lo que es el dibujo en sí. Ahora faltaría hacer el proceso del engrave. Tenemos el texto cogido. Y entonces aquí. Hacemos engrave. Este botón de aquí arriba. Engrave. Y nos va a generar. El engrave. Vamos a ver los parámetros de este engrave. Este es cuánto queremos que profundice. 0,4 milímetros. Bueno. Está bien. Vamos a poner un poco más. Si acaso. 0,5 milímetros. El target def lo mismo. 0,5. Y podemos decirle que bien. Que queremos un feed rate de 800. Rápido. Y un spindle. Un giro de 1000. Bien. Esto en modo finishing. Y aquí lo que vamos a utilizar como tool. Va a ser una en forma de V. Que tiene un diámetro. 4 milímetros en la parte alta. Bueno. O podemos elegir de aquí. Alguna de ellas. Y. Generate toolpath. Va a generar el toolpath. Y podemos. Generar también. El gcode. Y guardarlo. Esto como vemos. Tardaría 41 segundos. Sería muy rápido. Ya lo siguiente es. Ya tenemos aquí. Todos los gcodes. Lo hemos probado con OpenScam. Y ahora es pasarlos al match 3. Para fabricar con la cdc. Bien. Pues. Ahora en match 3. Le damos a file. Logicode. Y vamos a empezar por hacer el engrave. De acuerdo. Elegamos engrave. Lo carga. Y una vez que lo ha cargado. Bueno. Le podemos decir que haga un rellenar y toolpath. De acuerdo. Aquí tenemos ya la pieza colocada. Lo vamos a hacer en metacrilato. Y. Hemos colocado. La fresa en el centro que dijimos que era el origen de coordenadas. Esto lo hacíamos con las flechadas de arriba, abajo, izquierda y derecha. En match 3. Con la fresa colocada floja. De tal manera que. Bueno. Nos sirva como puntero. Y podamos soltarla. Y dejarla caer. Ya de forma manual. Hasta su punto. Real de origen. Y aquí apretarla. Con las llaves. Bien. Una vez colocado ya. En el punto de origen. Hacemos que esto sea. 0z. 0y. 0x. Vemos que aquí se referencia respecto al origen de coordenadas. Y podemos arrancar. El. Proceso. Se ve más como. Se ve más como. Se ve más como. Para que se vea mejor. Y así es como. Así es como finalmente. Ha quedado el empleo. Como no está quedando del todo bien marcado. Le he aumentado la profundidad. Un poco más. A un milímetro. Y. Le he aumentado la velocidad. De rotación. A unos 4000 vueltas. Y le he reducido un poco la velocidad a unos 300. La velocidad de desplazamiento de unos 300. Bien. Lo siguiente es que le pulsamos en go to 0. En kanban. En. La velocidad de desplazamiento de unos 300. Y ya vuelve al origen. Ahí lo que vamos a hacer es. Cambiar la fresa. Cargar el otro. G-Code. Para hacer el fresado de la parte. De arriba. Bien. Pues ya. Hemos colocado la fresa por el mismo método anterior. Asegurándonos. De que tenemos aquí una longitud de fresa. Superior a la de la mitad de. De esto. Es decir. Esto era 3 centímetros. Centímetro y medio. Tenemos que tener más. Está colocado en el centro. Ya hemos cargado. Aquí. El G-Code. Le damos a Regenerate to Path. Y lo va a recalcular. Mejorando un poco. Pues. Si hace falta. Los. Diferentes. Puntos. Bien. Aquí tenemos el eje de coordenadas. Pues nada. Ahora ya es. Start. Y empezar a fresar. Bueno. Entonces. Creo que tenemos aquí el reset puesto. Lo quitamos. Y. Start. Voy a aumentar la velocidad. A 3.000. La de perforación. Ahí va comiendo ese material. He subido la velocidad a 7.200. Aquí sigue fresando. Ahora está fresando. Con un pie de rey de 510. A 10.000 revoluciones. Por fin y todo. ¡Gracias! 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 Y empieza a verse la forma de la biela. Puede que en la parte final se forme algo de metacrilato fundido. Una manera de que no ocurra desenfriarlo soplándole constantemente o bien echándole un poquito de aceite ahí, de tres en uno. Bien, ya terminada la parte top, vamos a apartarlo un poco. Ahora está muy lleno de suciedad porque le he echado aceite de vaselina, pero con esto queda perfectamente. La pieza queda perfectamente hecha. Ahora faltaría hacer la parte de atrás. Bien, he cargado ya el botón RAV y me ha salido algo parecido a lo que tiene que hacer porque es una figura muy simétrica. Y aquí ya le he dado la vuelta, de tal manera que coincidiera justo el centro, que lo tenía yo aquí marcado, con una rayita que había dejado justo marcado en el centro donde tenía la fresa. Le dije go to 0 y ya está colocado aquí. Este sistema de sujetar las piezas no es el más adecuado. Desde luego lo suyo es un sistema de prensa que sujete aquí por los lados y sea mucho más preciso y más fácil mantener la posición al lado de la vuelta. Ahora pues ya simplemente arrancamos y lo hacemos funcionar. Aquí está haciendo la parte de atrás. Esto se quita muy fácil habiendo echado aceite. En concreto he utilizado este. Ahorita de vaselina. Bien, pues ya lo ha terminado. Vamos a retirarlo. Vamos a retirarlo para verlo bien. Bien, y así es como ha quedado finalmente la pieza. Ha quedado un pelín desplazada un lado respecto del otro porque tenía que haber utilizado una mordaza para sujetarla de precisión. Pero bueno, lo he hecho con un método un poco más casero. Pero esta es la idea de cómo se hacen las piezas en 3D. Y ya está. Y ya está.